El mercado ofrece de todo. Ponga mucha atención a lo siguiente, más de 12.000 personas ya han visto el espectáculo argentino Fuerza Bruta que se presenta aquí en nuestro país. Por eso la compañía Trasandina decidió extender sus funciones en Chile y prepara sorpresas. Una de ellas va a ser la incorporación del actor Tiago Correa a sus funciones. Aquí les vamos a mostrar cómo se está preparando el actor para su debut. Fuerza Bruta es una experiencia que hay que vivir. Esa es la primera condición para disfrutar el montaje de la compañía argentina fundada en 2003 que presenta en Chile y que tras su debut el pasado 29 de abril, más de 12.000 espectadores han comprobado. Creemos que puede seguir creciendo Fuerza Bruta en Chile, que mucha gente puede venir a verlo. Estamos felices, hay que recordar que son funciones para mil personas diarias. Tanto ha sido el éxito de Fuerza Bruta en Chile que las funciones se extenderán hasta el 18 de mayo, incorporando algunas sorpresas como desafiar al actor nacional Tiago Correa para protagonizar parte del espectáculo. Se dio la oportunidad, me dijeron hoy que quería hacerlo y yo dije, pero obvio que sí. Cuando uno lo ve, uno dice, wow, esto requiere estado físico y requiere muchas ganas y muchas fuerzas. Pero la verdad es que uno no se imagina realmente lo power que es. El desafío de Correa será interpretar al personaje El Corredor, quien deberá demostrar toda su destreza y condición física para lograrlo. Es como correr una maratón de dos horas. Yo creo que lo más difícil es perder el miedo de hacer todas las cosas que uno tiene que hacer arriba de esa huincha. Hace una semana el actor se somete a un entrenamiento que consiste en correr casi dos horas diarias sobre una huincha, esquivando sillas, mesas, balazos y a otros miembros del elenco. Su debut será este 14 de mayo junto a otros 10 actores en escena, un espectáculo que incluye una piscina aérea donde nadan cuatro actrices, papel picado y humo, que es observado por los asistentes que están de pie. A mí lo que me gusta mucho de Fuerza Bruta es que es un espectáculo plástico que bordea la danza, el teatro. Que vengan aquí al Parque Arauco a Fuerza Bruta con un chileno en el elenco, yo. Las funciones de martes a jueves son a las 20.30 horas, el viernes y sábado 20.30 y 23.30, el domingo a las 5 y a las 7 de la tarde hasta el 18 de mayo. Fuego cruzado entre el oficialismo y la oposición ha generado el proyecto del gobierno para la reforma tributaria. Desde el Palacio de la Moneda y la Nueva Mayoría denuncian que la alianza no está siendo parte de un debate sobre el tema. La UDI fue la más criticada pero también contraatacó, mire. Los votos de la democracia.